Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para actualizar esta partecita, ustedes tienen que leerse el artículo 689 rayados, ¿sí? Y resulta que, por ejemplo, para un beneficio de auditoría de un año gradual de 2020, se exige que esté presentada una declaración de renta del año anterior y con un impuesto mínimo en ese año anterior de por lo menos 71 VT. Entonces, aquí en el caso que nos están poniendo, es una persona anterior que en el 2019 no declaró renta, estaban en el régimen simple. Por tanto, si no declaró renta 2019, de nada le va a servir pasarse en el 2020 al régimen ordinario y en el régimen ordinario liquidar un impuesto alto porque no hay un impuesto de renta 2019 con el cual hacer la comparación. Entonces, por eso, no le van a poder dar beneficio de auditoría a la declaración de renta del 2020. ¿Por qué? Porque en el 2019 no liquidó impuesto de renta, liquidó impuesto 5. Entonces, esas son las reglas de juego del beneficio de auditoría. Tiene que existir un año anterior en el cual se había liquidado impuesto de renta y de por lo menos 71 VT. Entonces, lean eso por favor acá en este artículo, se lo dejo de referencia a la persona que vaya a mirar esta pregunta, ¿sí? Se lo dejamos allí de reseña para que lo busque en el portal.